La que es la que sigue es la Universidad Forestal Marcela de Maestri de la Cátedra de Dazonomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Producción de plantas nativas y exóticas. Mi nombre es Marcela de Maestri, soy docente de la Cátedra de Dazonomía de la Facultad de Dazonomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y también estoy encargada de responsable del vivero de la Facultad. Bueno, en el marco de la charla sobre sistemas forestales, alternativas de sistemas forestales para el sur de Córdoba, me han invitado a desarrollar el tema de producción de plantas forestales nativas y exóticas. Entonces, voy a desarrollar en forma más o menos sintética la producción de plantines forestales a partir de semillas y la producción de plantas a través de estacas, que son las formas más habituales de producir plantas en los viveros. Para comenzar, voy con la producción por semillas. Es interesante comprender las fases de crecimiento de los plantines en el vivero y la primera fase en la producción se inicia con una etapa que se denomina establecimiento, que se da en la siembra, en la germinación y hasta el estado de pláncula. Es importante porque esta fase es una de las más críticas en el vivero. Luego, el plantín pasa por una etapa que se denomina de crecimiento rápido y acá el plantín comienza a desarrollar tanto la parte aérea como el sistema radicular y prácticamente llega a tener... Y la última fase es la que se denomina de endurecimiento o rustificación y es cuando se prepara la planta para que resista o tenga una mejor adaptación a las condiciones donde se la va a implantar. En estas etapas se realizan distintos manejos que nosotros llamamos labores o tratamientos culturales, como todo lo que es la preparación y desinfección de sustratos, micorrización, poda de raíces, desmanizado, riego, fertilización y el manejo integrado de plagas y enfermedades para lograr finalmente un plantín sano y de buena calidad. Vamos a comenzar a hablar de algunas de estas prácticas y una de ellas es la preparación del sustrato. Es importante, el sustrato es el medio donde se va a desarrollar el sistema radicular de la planta, de donde va a absorber agua y nutrientes y también es lo que le sirve de anclaje al tanto. Por lo tanto, es importante lograr un buen equilibrio en la mezcla. Normalmente uno está acostumbrado a pensar en tierra y arena, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que el sustrato debe estar compuesto por elementos aireadores, es decir, que le den porosidad y buen drenaje y ahí podemos citar algunos de origen volcánico, como la perlita, la vermiculita, la arena volcánica o la arena de río, que es lo más barato y lo más común. Y los elementos que retienen agua, muchos viveros utilizan turba, fibra de coco, son elementos que habitualmente no tenemos cerca y que tienen un costo más elevado, pero también se pueden utilizar otros elementos que pueden ser residuos de algunas producciones, como por ejemplo la corteza de árboles, la cáscara de arroz, los estiércoles, que bajo condiciones de compostación, es decir, con algún tratamiento, pueden perfectamente ser usados en las mezclas como sustratos de cultivo. Y el lombricompuesto, que también es muy interesante, que también se realiza a partir de desechos orgánicos, que se descomponen con la ayuda de la lombriz roja, llamada californiana, y que generalmente se obtiene el humus de lombriz. Bien, todos estos elementos, tanto aireadores como elementos que retienen agua, se pueden mezclar para generar un sustrato que sea equilibrado. Normalmente, por una cuestión práctica, los sustratos se preparan con dos o tres de estos elementos en partes iguales. El otro aspecto también a tener en cuenta en la producción es el de los envases o contenedores. Y acá es importante mencionar las dimensiones. Fundamentalmente, el diámetro y la profundidad o la altura que va a tener el contenedor. Bueno, estas dos dimensiones me va a determinar el volumen. Son importantes porque por ahí uno, o en general, se piensa que las plantas, cuanto más grandes, van a crecer mucho más rápido en el campo. En el caso de los plantines forestales, se buscan plantas pequeñas porque van a tener mejor adaptación. Y además, como a veces se piensa en llevar 600 o plantar 600, 700 plantas por hectárea, 800, depende, el volumen que hay que trasladar es muy grande. Entonces, se buscan plantines que sean equilibrados, que sean de menor tamaño, de bajo peso, pero lograr un buen plantín. Acá tenemos diámetros, los diámetros de las macetas pueden variar entre 4 a 7 centímetros, mientras que la altura puede variar entre 11 a 30 centímetros, utilizando distintos tipos de envases o contenedores que ya los vamos a ver más adelante. Pero las tradicionales bolsas de polietileno, por ejemplo, para pino, generalmente para pino y para eucaliptus se usan bolsas que tengan un diámetro de 5 y una altura de 10 a 12 centímetros, porque estas especies tienen un sistema radicular bastante fibroso y fasciculado que perfectamente pueden generarse en ese tamaño de maceta. Mientras que las especies nativas, por ejemplo, o un roble, tienen raíces mucho más largas, más profundas, y hace falta envases de mayor tamaño. Pueden tener un diámetro de 7 centímetros y tener una altura de unos 30 centímetros. Entonces, dependiendo de la especie y de las características de la especie, es la elección de la dimensión del envase. Vemos acá también distintos tipos de materiales, tipos y materiales de envases o contenedores. En este caso, bandejas de telgopor que tienen celdas, y acá se pueden producir los plantines y pueden pasar todo su ciclo. En este caso son pinos. Si uno quiere generar plantas de mayor tamaño para llevarlas a ambientes un poco más áridos o semiáridos, puede extraerlas de estas celdas y directamente llevarlas a un envase o contenedor de mayor tamaño. También tenemos estos tubetes que, como vemos en la imagen, que tienen patas y tienen un sistema de portatubetes, que son interesantes porque tanto las bandejas como los tubetes pueden durar varios ciclos productivos. Y en la imagen de abajo a la derecha, tenemos las tradicionales macetas de polietileno, que son las que se usan en víveros de una infraestructura más tradicional. Bueno, otro tipo de envases son como los que vemos en la imagen, y acá lo que quiero mostrar son las acanaladuras o canaletas que tienen estas macetas o envases que lo que hacen es dirigir el crecimiento de las raíces hacia abajo, de manera que no se produzca el espiralamiento de la raíz. Y otro aspecto también interesante es los agujeros de drenaje, que como estos envases se usan generalmente, van colocados en soportes elevados, cuando las raíces llegan hasta la base y salen y entran en contacto con el aire, se produce la autopoda. Eso es una práctica que veíamos más arriba, que es la poda de raíces. Entonces, no se necesita, digamos, mano de obra extra para realizar esta actividad. En cuanto a las semillas, las semillas para germinar requieren, en algunos casos, de algunos tratamientos pre-germinativos. Estos tratamientos se realizan previo a la siembra, con el objetivo de homogeneizar la germinación y de generar plántulas más o menos del mismo tamaño para que el manejo sea el mismo en todo el lote de plantas. Voy a mencionar algunos tratamientos sencillos y los más habituales. Por ejemplo, uno de ellos es el remojo en agua a distintas temperaturas, que normalmente se hace en semillas que tienen la cubierta o el tegumento más duro. Y como ejemplo voy a citar el algarrobo, que necesita, por ejemplo, con un tratamiento de remojo en agua a temperaturas de 60 grados, 48 horas, luego se lo saca del agua y se lo siembra, se produce la germinación, si la semilla es de buena calidad, en 3 a 4 días. Otro tratamiento, que además del remojo en agua, también se suma lo que es el almacenamiento en frío y se denomina estratificación frío-humla. En este caso, las semillas se remojan en agua por 24 o 48 horas, se extraen del agua, se dejan secar y luego se las conserva en heladera en temperaturas de 2, 4, 5 grados por un tiempo variable, que puede ser entre 20, 30 días o más, dependiendo de las especies. Y como ejemplo, acá voy a citar a los pinos. El frío lo que hace es romper la dormancia interna que tienen las semillas y prepararlas para la germinación. Y el remojo en agua lo que hace es ablandar el tegumento. Otra práctica también que es sencilla es la escarificación mecánica, que simplemente con una lija se pasan las semillas por una lija, cambian levemente el color, se vuelven más claras y lo que hace también es disminuir el tegumento y prepararlas también para la germinación. Como práctica, por supuesto, el riego es fundamental y debemos disponer cuando uno decide producir plantines de agua en cantidad y en calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de agua que tengan un pH dentro del... que no sean aguas saladas sin lo posible, sin que tengan presencia de sulfatos o cloruros que generen algún problema de crecimiento en las plantas. Y se pueden utilizar distintos sistemas de riego. Cuando uno realiza la siembra en la etapa de establecimiento, es interesante utilizar microexpresores o puede ser una manguera con flor de gota fina que es algo económico, como vemos en la imagen, de manera de no desenterrar las semillas recién sembradas. También se pueden usar... o en el caso de inundar, por ejemplo, si se colocan macetas en un cantero, se pueden inundar colocando simplemente una manguera. Esos son sistemas económicos. o bien cuando se producen plantas en el suelo, es decir, que se van a extraer luego a raíz desnuda, se pueden usar riegos por surco, por inundación o el riego por goteo que requiere una mayor inversión, pero es más eficiente en el uso del agua. Otra práctica también interesante es la micorrización. Las micorrizas son complejas que se introducen en los cultivos, en los viveros, para... y generan una simbiosis con las raíces de las plantas. ¿Cuál es el beneficio? Los plantines logran una mayor absorción de agua y de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, fósforo, potasio, y también logran una mayor tolerancia al frío cuando van a llevarse a plantación, un mayor vigor y en algunos casos una mayor resistencia a la sequía. Hay micorrizas que son específicas para eucaliptus, para pinos. En el caso de pinos, las que vemos en la imagen, se pueden observar, son ectomicorrizas, se observan en forma directa, es fácilmente identificable, y las raíces se bifurcan generando una B corta o una U y toman el extremo de las raíces, toman un color blanquecino, y se ve como un velo blanquecino alrededor de toda la masa de raíces. En el caso de los algarrobos, las micorrizas no se observan a simple vista porque son endomicorriticas. ¿Cómo se pueden introducir? Bueno, se pueden comprar porque hay varios laboratorios que las producen o bien se pueden recolectar tierra del monte y mezclarlas con los sustratos de cultivo. La otra práctica es la poda de raíces, que tiene por objetivo que las raíces queden concentradas dentro de la maceta y que no ocurra lo que vemos en esta imagen. Digamos que salgan por las macetas, se anclen en el suelo de un cantero, por ejemplo, y cuando esta maceta se quiere retirar, se puede producir el marchitamiento del plantín y hasta la muerte. Las macetas permanecen mucho tiempo en un vivero, es decir, se trata de plantas envejecidas, las macetas, las raíces, perdón, comienzan a enrularse dentro de la maceta y esto también es un defecto fundamentalmente cuando la planta se lleva a plantación porque la raíz, cuando la planta, cuando se planta, la raíz le cuesta explorar el ambiente y las plantas pueden caerse ante vientos no demasiado fuertes y no llegan a desarrollarse en el lugar. También, ¿qué es lo que hacemos con una poda de raíces? Uno, lo que hace es detener de alguna manera el crecimiento de la parte aérea, entonces vamos a lograr una planta más equilibrada entre la parte aérea y el sistema de raíces. Esta poda se puede realizar cuando las plantas están en bolsitas o macetas de polietileno con una pala de punta o una tijera de podar, es bastante, lleva mucho tiempo, en cambio, en las plantas que están en contenedor se produce la autopoda y eso no requiere de un trabajo extra y en el caso de las plantas a raíz desnuda en forma mecanizada con cuchillas que van adosadas a tres puntos de un tractor, por ejemplo. Finalmente, la rustificación es la operación que se realiza en la última etapa que se llama rustificación precisamente o endurecimiento y es una etapa importante porque se prepara el plantín para que se adapte a las condiciones que va a tener en el campo que no son las mismas por supuesto que las que va a tener en el vivero. No va a tener la misma cantidad de agua y va a estar expuesta a condiciones de viento, condiciones de plena exposición al sol. Entonces, en el vivero, en el último mes o mes y medio antes de llevarse los plantines a plantación se comienzan a disminuir los riegos y disminuir las protecciones. Entonces, con todas estas prácticas lo que uno busca es obtener un plantín de buena calidad. Hay algunos parámetros que definen la calidad del plantín que se acercan a lo que nosotros llamamos plantín ideal. Para pinos y eucaliptus, por ejemplo, la altura total del plantín puede tener entre 25 a 30 centímetros. Para especies nativas, por lo que mencionaba antes, que tienen raíces más profundas, pueden tener entre 40 a 50 centímetros, pero también esa altura va a depender del ambiente donde uno va a llevar la planta. Otro indicador interesante es el diámetro al nivel del cuello de la planta que tiene que ser mayor a los 5 milímetros y esto me está indicando que el plantín está bien dignificado, que está endurecido. También una relación entre la parte aérea y el sistema radicular que puede ser entre 1,5 o 2 a 1 y hay otra relación que es la altura de la parte aérea con respecto al diámetro. Bien, y hay otras características que pueden ser visibles como que tengan un tallo único, que no tenga, que las yemas estén en reposo, también que tenga un color intenso, eso me da indicador de que la planta tiene un buen vigor, la presencia de micorrisas y que tenga un sistema de raíces bien ramificado y bien abundante. Entonces, de esta manera logramos una planta de muy buena calidad. Con esto finalizo lo que es la parte de propagación por semillas y voy a pasar a lo que es la parte de producción de plantas por estacas. Esto es un poco más sencillo y este sistema de propagación se adapta fundamentalmente a los álamos y los sauces, o sea, el sistema de propagación más habitual para estas especies. Es decir, aquellas especies que tienen la capacidad de reproducirse por fragmentos de tallo. Es decir, una estaca es simplemente un fragmento de tallo colocado en condiciones de humedad y temperatura adecuada puede generar o restituir su raíz y su parte media. Bueno, yo acá planteé una serie de procedimientos que sirven como guía para la propagación de plantas a partir de estacas. Lo primero es todo lo referido al manejo de las plantas madres, es decir, de dónde yo voy a obtener el material de propagación. Que muchos viveros lo tienen pero otros viveros directamente compran las estacas a un vivero que es proveedor de este material. El segundo punto es todo lo que es la obtención de las guías y el almacenamiento de las guías que voy a extraer de las plantas madres, luego el corte de guías y obtención de estacas, acondicionamiento de las estacas en el estaquero y finalmente la obtención de barbados. El barbado es la planta que ya tiene raíz y parte aérea y es el punto final en este procedimiento. Acá vemos en la imagen un sector de plantas madres están a un metro de distancia entre plantas y estas plantas pueden permanecer entre 10 a 15 años, o sea, un sector permanente en el vivero y de acá voy a obtener las guías la rama la vara guía de donde voy a extraer la estaca. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Anualmente estas guías se cortan y las plantas madres se cortan todas las guías que tiene la planta madre y van a quedar como vemos en la imagen. Van a quedar se hace una poda muy vigorosa y muy intensa por eso es el tiempo de duración de las plantas madres y luego la planta madre en la primavera verano va a comenzar a brotar perdón, en la primavera va a iniciar la brotación y luego en verano en otoño estas guías estas ramas van a crecer como vemos en esta imagen y ya en el otoño van a caer las hojas y van a quedar como al comienzo. bueno cuando yo corto estas varas guías voy a obtener distintos materiales que van a tener diámetros y longitudes diferentes y puedo obtener estacas que directamente yo las puedo llevar a plantación estacas que miden entre 30 a 60 centímetros con fundamentalmente que tengan yemas para poder brotar y generar raíces estas estacas yo las puedo plantar por ejemplo a las orillas de una laguna en un ambiente donde tenga humedad más o menos permanente también puedo las ramas que tienen mayores dimensiones puedo obtener un estacón o bien una vara guía que la diferencia es que tiene la yema apical que es lo que guía el crecimiento estas como ven tienen dimensiones entre un metro 20 a 3 metros en el caso de la vara guía y esto se puede implantar por ejemplo en un médano donde la humedad está a mayor profundidad entonces necesito llegar con la humedad a la base para que esto genere raíces y pueda después brotar en este caso no tengo necesidad de generar un barbado y estos materiales van a ser más económicos pero también hay menor probabilidad de sobrevivencia en la plantación ¿cuándo voy a recolectar estas estacas? las estacas que voy a obtener de las varas guías yo las puedo recolectar a caída de hojas en el otoño por eso se denominan otoñales comienzos de invierno en este caso se cortan estacas de unos 30 a 40 centímetros se hacen manojos se atan se identifican y se llevan a un lugar que se denomina fosa de estratificación que es simplemente una zanja donde se retira la tierra esa zanja pueda tener una profundidad de 50 a 60 centímetros por un ancho variable luego esas estacas se colocan en posición horizontal o vertical se cubren puede ser con la misma tierra o puede ser con una mezcla de tierra arena o arena y se le dan condiciones de baja humedad temperaturas frías porque van a pasar durante todo el invierno lo que le da la arena oscuridad y el tiempo el tiempo que van a permanecer como dije hasta fines de invierno una vez que se las extrae de la fosa vamos a encontrarnos con un tejido blanquecino que se denomina callo es decir que en esa fosa de estratificación y bajo esas condiciones se induce la formación del callo y la formación de las primeras raíces entonces uno puede seleccionar las estacas que están con estas condiciones y se las puede llevar directamente a plantación la otra época de obtención de las estacas es a fines de invierno inicios de primavera por eso se las denomina estacas pre-primaverales y en este caso no necesitan acondicionamiento sino que simplemente se cortan se pueden colocar mientras se las corta en agua para que no se deshidraten pero inmediatamente se llevan a plantación tanto las estacas otoñales como las pre-primaverales se plantan en el sector que se denomina estaquero que previamente se ha preparado se hacen surcos y se colocan cada 20 las estacas cada 20 25 centímetros las que las otoñales que tienen callo hay que tener cuidado para no dañar ese callo y se dejan dos tercios de la estaca fuera con algunas yemas para luego brota para que broten y se las riega abundantemente para que comience el proceso de brotación en síntesis este proceso de producción de barbados partiendo de una estaca que se planta a fines de invierno lleva un año es decir que yo planto esta estaca en invierno al invierno siguiente yo voy a tener un barbado que se extrae y esto es lo que se lleva a plantación a raíz desnuda estos barbados pueden tener entre un metro y medio a dos metros de longitud depende de la característica de las especies o clones o cultivares bueno y como lo vemos en la imagen tienen un abundante sistema radicular luego se preparan atados de barbados se cubren las raíces se acondicionan hasta el momento de llevarlas a plantación y esta finalmente es una planta también de buena calidad finalmente entonces lo que quiero destacar es que tanto la producción de plantas por semilla como la producción de plantas a través de estacas tienen por objetivo en el vivero generar plantas de buena calidad y eso es lo que nos va a dar la mejor respuesta de la planta en la forestación muchas gracias por su atención